El majestuoso Teatro Hinojosa del municipio de Jerez fue el marco donde se desarrolló el concierto de clausura de las Jornadas Candelario Guizar 2024, donde el Cuarteto de Cuerdas José White ofreció una significativa presentación que deleitó a los asistentes. El cuarteto, conformado por Silvia Santamaría y Cecilia García en el violín, Sergio Carrillo en la viola y Orlando Espinoso en el violonchelo, inició su recital con la pieza Cuatro Miniaturas de Manuel María Ponce, lo cual integra los movimientos Moderato Enérgico, Vivo, Intempudo Uno, Xerzo y Lento, Allegrano, Yucoso. El programa continuó con la interpretación del Cuarteto de Arcos de Candelario Guizar, seguido por el Cuarteto de Cuerdas Número 2 de Salvador Contreras, hasta culminar con la obra Cuarteto Dos Magueyes de Silvestre Revueltas. Este concierto marcó el fin de una semana llena de actividades musicales y académicas en honor a Candelario Guizar, en el que destacó el valioso legado musical del ilustre compositor zacatecano. Gracias. 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 Gracias.